100 Palabras de Eduardo Manzanares Vivir bajo un Estado de Derecho es crucial para garantizar igualdad, justicia y protección de derechos. Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, México retrocedió a 1.3% y está en lugar 116 de 142 países a nivel mundial, 27 de 32 en Latinoamérica y el Caribe y 38 de 41 en países con ingresos medios altos. Incidentes recientes como las masacres en Celaya y Salvatierra, el asesinato de jóvenes en Lagos de Moreno, la falta de cumplimiento a la normatividad de construcción para el Tren Maya y los hoteles del Ejército confirman estos resultados. Un Estado de Derecho garantiza estabilidad social, mientras que su ausencia promueve corrupción, injusticia e inseguridad social. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el Estado de Derecho? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de su ausencia? ¡Gracias!